Los muchachos y yo cantaremos una canción despidiéndonos de algo que amamos mucho, o sea, galletas. Adiós, adiós, galletita, yo siempre te recordaré. Adiós, adiós, galletita, ya nunca jamás te veré. Ay, galletita, sé que en el horno te hicieron como galleta normal, hoy tan dorada y bonita, dolor me da tu final. Pero, adiós, adiós, galletita, yo siempre te recordaré. Adiós, adiós, galletita, ya nunca jamás te veré. Qué tristeza, así se toca. Amo tus nueces y pasas, amo tu olor y color. Siempre quisiera tenerte, pero adiós, te diré con dolor. Así que, adiós, adiós, galletita, yo siempre te recordaré. Adiós, adiós, galletita, ya nunca jamás te veré. Nunca, nunca, adiós, galletita. Ambrame, ambrame. La única forma de no olvidarla era comérmela, galletita rica. Adiós, galletita, ya nunca jamás te veré.